Aquí estamos con ustedes, Academia de Padres y Celebrando a los Padres. Así es. Celebrando a los Padres, dedicamos, como decíamos al principio del programa, a los padres. Así que yo me pongo ahí también en ese grupo. Aprovechate. Me estoy aprovechando. Que te dedicamos a algo. Es mi día, es mi día. Hay que aprovecharlo y festejarlo. Bueno, pues, Don Carlos, conversábamos cómo impulsar una cultura de prevención. Nos acostumbramos a que los ciclones vienen por ahí y no preparamos, no nos preparamos. No tenemos un plan en la casa para responder o para intentar prepararnos ante eso. ¿Cómo impulsar esa cultura de prevención en Dominicana? Que es tan complejo hacerlo, Carlos. Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos, pues, fuimos educados con una visión reactiva. Pero además, todas nuestras acciones son reactivas, curativas y de respuesta. Mire, cuando nosotros participamos como instructor o profesor en clases de gestión de riesgos, nosotros le preguntamos a los estudiantes, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al médico? Y generalmente la respuesta es, yo fui hace un mes o yo fui hace 15 días y le pregunto, ¿por qué usted fue al médico? Entonces me dicen, bueno, porque me dolía el estómago, otro porque me dolía la cabeza, otro porque me tengo un problema. Pero nadie me responde que fue, porque lo tiene planificado todos los años, acudir al médico. Pero que además de su presupuesto que recibe al año, él tiene un 5% destinado a salud. Claro, eso. Pero también hay otra parte mucho más importante. La gente entiende que salud es solamente física, pero la salud mental es fundamental para evitar que se generen las enfermedades físicas. En ese sentido, también usted debe de guardar de ese presupuesto al año, también para sus vacaciones con sus familias. Así como decía el Papa Francisco en su mensaje a los padres, acompañar a los hijos. No hay una forma más alegre de usted vivir una vida feliz que junto a sus hijos. Excelente. ¿Y ese presupuesto entonces debería tener un apartado para esa parte de prevención y seguridad? Bueno, definitivamente, porque tiene que ver con un proyecto de vida de usted como ser humano. Y en ese proyecto de vida usted tiene justamente que planificar esa parte, ese componente de seguridad. Ahora, para desarrollar la cultura de prevención frente a los desatres, necesariamente tiene que iniciarse a nivel de la educación formal. A nivel de la educación superior también trabaja el tema. Mire, si usted se fija en Chile y en México, los niños desde que timbran la tierra, inmediatamente se colocan debajo de una butaca. Ya saben cómo actuar. Se colocan debajo de una butaca, pero estamos hablando de niños de 3, de 4 y de 5 años. ¿Por qué? Porque desde kinder a los niños se les está enseñando cómo comportarse ante un sismo, ante un terremoto. Pero además, en la currícula y en el contenido que imparten los profesores, también está contenida el tema de gestión de riesgo, el tema de los desatres. Pero también lo manejan. Se maneja como un eje transversal a toda la ciencia del conocimiento. Cuando usted habla de la naturaleza, perfectamente usted puede hablar de terremotos. Pero cuando usted habla de física, también puede hablar, incluye terremotos. Pero si habla de matemática, también puede incluir el tema de los terremotos. Pero si habla de medio ambiente, también puede incluir el tema de gestión de riesgo o el tema de los terremotos. Entonces, lo primero es, claro, es incluir el tema en la currícula. En todos los aspectos cotidianos de la vida. Y en todos los aspectos cotidianos de la vida. Si queremos iniciar a la población en el desarrollo y el fomento de una cultura de prevención. Y le digo esto, porque el problema fundamental es que nosotros fuimos educados con una cultura reactiva. Cuando usted espera, para pintarla y darle mantenimiento a su hogar, usted espera que la pintura se esté descarando. Pero además usted espera para cambiar el zócalo de un bombillo o el switch. Usted espera que esté ya chipeando. Entonces, cuando le genera el problema, es que usted va y lo cambia. ¿Por qué? Porque fuimos educados de esa forma y de esa manera. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido culpables de que no hayan criado de esa forma y que no hayan educado y no hayan enseñado de esa manera. Bastante interesante porque debe ser parte de nuestro currículo. Yo tengo la experiencia de que Amelia, mi hija, tiene dos años, pero en su escuela ya hacen simulacros de evacuación y demás. Apenas con dos años. Yo la veía, nos mandaban videos hasta saliendo por la ventana y yo, ay, mi hija, pero es lo que usted dice. O sea, desde pequeño. Me imagino a Amelia. Me imagino a Amelia. Sí. Que sepa qué debe de hacer. Ahora, yo le pregunto a ustedes, que nos están entrevistando a mí a Domingo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han ido al colegio donde estudian sus hijos y han dicho, déjeme ver el plan de contingencia para terremotos. El plan de emergencia que tienen. Déjeme verlo. ¿Cuál es el procedimiento de evacuación que ustedes tienen establecido? Parte de la cultura que debemos implementar. ¿Y la zona de seguridad que hay para terremotos? Claro. ¿Dónde está señalizada? Entonces, nosotros también somos culpables y responsables. Así es. Porque tampoco, tampoco pensamos en la seguridad nuestra. Pero también yo le pregunto a ustedes, y estamos entrando en la familia, ¿cuántos simulacros familiares con sus hijos, con su hermano, con su primo, usted han realizado en su hogar? ¿Cuántos, cuántos? Lo han hecho. ¿Tienen algún plan de evacuación en su hogar? ¿Tienen algún plan familiar de emergencia? Justamente nosotros, como centro de operación de emergencia, estamos trabajando todo este tema con las familias. Y donde nosotros con ella lo que hacemos es desarrollar un plan familiar. Buenísimo. Iniciamos con un análisis de riesgo. O sea, que si yo como parroquia, por ejemplo, como institución, puedo acercarme al COE para llevarlo a la parroquia y que nos den, nos ayuden a la familia a formar ese plan. Pero definitivamente, y también le hacemos el plan de evacuación de la parroquia, y también le hacemos un simulacro. Pero te están oyendo, te están oyendo, esto es serio, esto hay que tomarlo con la mayor de la seriedad posible para llegar a eso. Pero, 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 oígame, yo siempre digo que no hay una, que no hay, no hay un espacio mejor que para orientar, para orientar y ayudar y sensibilizar a la población, que de las iglesias. Así es. Totalmente, es así. Entonces, y usted se imagina que en medio de una misa, o en medio de un culto, por ejemplo, se genere un gran terremoto. ¿Qué harían los feligreses en ese momento? Claro. Orar, porque no, no queda de otra, es verdad. Bueno, pues para seguir enriqueciendo esta, esta conversación, este aporte a la familia, el día de hoy nos acompaña el ambientalista Domingo Abreu Collado, quien también es encargado de desarrollo. Bienvenido, Domingo. Encargado de desarrollo en las construcciones, sí, en la provincia de Elías Piña, para la Fundación Futuro Cierto. Esa fundación que todos conocemos, pues su rostro con nuestro querido Fray, y que vimos recientemente que entregaron 12 viviendas en la provincia, propiamente de Elías Piña. Son viviendas antisísmicas, ¿no? Que entregaron a esta población bastante pobre, diríamos así, de escasos recursos. El título más bello de Domingo es que es abuelo. Exactamente. Matías tiene que estar viviendo ahora en estos momentos. Miren, qué bueno que Carlos habla de planes, porque en un colegio lo primero que te presentan es el plan de pagos. Sí. Es el plan de pagos, el primero que te presentan, ¿no? No hay... Sí. Y en la casa uno lo primero que tiene es el plan de gastos, ¿no? Exacto. El plan de supervivencia prácticamente de las casas, eso es lo que tenemos. Y es porque en realidad no tenemos esa cultura, como Carlos dice, pero es más la falta de una cultura de la naturaleza. Porque no solamente prever un terremoto, prever un sismo, prever un ciclón, o sea, no nos hemos ajustado a la naturaleza y particularmente a nuestra naturaleza isleña. ¿Ustedes como ambientalistas, por qué identifican eso, que no nos hemos adaptado a eso? Es muy simple, nuestros sistemas económicos no contemplan ninguna otra cosa que no sea la organización del comercio para su beneficio. Simplemente, así es la cosa. Sí. Ahora mismo tenemos un problema muy grave, todos lo han visto, ¿no? El problema con los plásticos. No hay una prevención con relación a esto, no lo hubo, nunca lo hubo. Miguel Riosama. Ahogándonos en plástico. Y esa zona del malecón. O sea, era que no sabían el daño que hacían, sí, naturalmente que sabían los daños que hacían los plásticos. Todavía lo saben y todavía se está hablando de que vamos a dar cinco años para tomar una medida. ¿Cómo que cinco años para tomar una medida? Entonces, así estamos. Pero probablemente sea la fundación futuro, cierto, la fundación que dirige Fray José María Guerrero, la que tiene la mayor claridad en esto. Nosotros estamos trabajando en la provincia de Elías Piña por ser la provincia más pobre dentro del mapa de pobreza de la República Dominicana. Comenzamos a trabajar allá, pero ¿qué previmos? Que por ahí pasan tres fallas geológicas, la falla Enriquillo, Plantel Gardán, la falla Neiva y la falla El Cercado. Y las construcciones están sujetas a eso. Y las construcciones, entonces, previmos y están puestas, primero, suficientemente lejos de caudales de río y construidas con un sistema sismo resistente. Es decir, cualquier problema sísmico que ocurra en la zona, atendiendo a las fallas Plantel Gardán, a la falla El Cercado, a la falla Neiva, no, esas casas no van a sufrir. Sufrirán muchísimas otras casas, pero esas no van a sufrir. Eso es prevención. Entonces, por eso es que realmente nosotros hablamos de que si vamos a prevenir, no es solamente un asunto teórico, tiene que ser realmente práctico. Ahí nosotros, todos los años tenemos un problema en el barrio El Caliche de Villa Duarte. ¿Quién ha dado la cara para resolver ese problema? La Fundación Futuro Cierto. Y esta fundación tiene los recursos para dos edificios de viviendas para ese sitio. Sin embargo, hemos planteado al Estado, al gobierno, la necesidad de sanear el problema territorial en el sitio, de que obras públicas se vinculen para resolver el problema de la canalización de las aguas ahí. Y no ha habido manera. No ha habido manera. Y esa gente nos están esperando. Porque ese fue el primer caso que la Fundación Futuro Cierto se planteó resolver. Parte de ello lo estamos ahora contemplando acá en pantalla. Estos fueron justamente allá en esta zona. En El Caliche. En El Caliche. En la zona ambiental y en el manejo de estos temas de desastres que no estamos preparados a veces a nivel de familia, como nos decía hace un momentito el señor Carlos, pues nos lleva a tener este tipo de consecuencias. Y a propósito de ello, Carlos, ¿qué consejos usted nos puede ofrecer, nos puede dar como familia, como COE, ¿qué consejos finales nos puede ofrecer para que podamos trabajar este tipo de cosas y evitemos llegar a ello? Y en el, o sea, ¿qué medidas debe de tomar la familia ya en el caso que se emita la alerta de que viene ya el ciclo? Es correcto. Mire, lo primero que tiene que hacer la familia, yo planteaba, es tener su plan familiar de emergencia. Eso es lo primero que debe hacer. Si la familia no sabe diseñarlo, que es lo más seguro, entonces debe llamar al centro de operación de emergencia al 809-472-0909. 809-472-0909. Ahí se corre. Correcto. Llama al COE e inmediatamente van a tener la asesoría sin ningún costo. Totalmente gratis. Totalmente gratis. La familia no va a tener que aportar absolutamente nada. El COE le va a entregar su plan hecho, pero con el acompañamiento de la familia, porque el plan no lo va a diseñar el COE. El plan lo va a diseñar la familia con el COE, porque el COE solamente le va a acompañar en el proceso y ellos tendrán que diseñar su propio plan, naturalmente, que va a ser conducido y guiado por el COE. Pero finalmente se va a lograr el plan. Eso por un lado. Por otro lado también, y es un tema que tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano y los deberes del ciudadano. Bueno, si usted se fija, cada vez que nosotros comemos, tiramos la basura a la calle. Eso por un lado. Si vemos que si vivimos al lado de una cañada, tiramos la basura a la cañada, todos los desperdicios a la cañada. ¿Qué ocurre con esto? Que esto reduce la capacidad de conducción de agua del río. Por los sedimentos que va dejando. Por la basura que se va acumulando. Que se va acumulando, reduce entonces el cauce, lo pone, en un lenguaje claro para que lo entiendan, lo pone más chiquito el cauce y por lo tanto entonces, cuando se precipite el agua, evidentemente que va a quedar arriba y va a generar la inundación. Y quiero decir esto porque recientemente acá hubo unos remanentes de lo que se llamó el huracán Bari, que por acá cruzó como una activa onda tropical, generó una serie de situaciones en todas las calles de Santo Domingo. Y eso, una de las variables que influyó en eso fue la cantidad de basura que todos tiramos a la calle. Y que todos somos, a cierta manera, culpables en algún sentido de la palabra. Entonces, la familia también tiene que participar con sentido de responsabilidad e involucrarse en estos temas. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que el problema es mucho más complejo, de que simplemente se inunda el sector, se inunda el barrio y que las autoridades no van. El asunto es porque tiene que ver con un problema sociológico, inclusive social, que va mucho más allá. Excelente. Entonces, eso es bueno también que la gente cree conciencia. Porque, por ejemplo, la gente que vive a la orilla del río Sama, por ejemplo, sabe que se inunda. Ah, sin embargo, se ubica ahí. Pero por eso yo decía que tiene también que ver con un problema de uno tener compromiso por su propia vida y uno valorar su vida. Y por su comunidad. Correcto. Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a despedir a don Carlos y a todo el equipo del COE. A dar gracias a todos por haberle tenido acá en el programa, por darnos estos consejos, a crear ese plan, a armar ese plan. Vamos a hacer una pausa, le despedimos y agradecemos que nos haya acompañado. Porque vamos a seguir luego conversando con Domingo y con otras, con una familia que tenemos por aquí. Así es. Ustedes sigan también atentos a los medios propios de información que tiene el COE. Y nuevamente agradecemos a su subdirector que tuvo la gentileza de poder acompañarnos en esta, nuestra casita, a KM Padres. Ustedes sigan en sintonía y a la vuelta con más. Sí. Se vaya.